El Etarra Antonio Troitiño comparecerá mañana en la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata le comunicará entonces que está procesado por delito de integración en organización terrorista. Troitiño llegó a España el viernes después de que la justicia británica acordara su extradición tras más de tres años de proceso en el que han intervenido varios jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. El Etarra ha protagonizado cuatro procesos de extradición y otro paralelo de inmigración. Ganó los tres primeros juicios después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara en octubre de 2013 la aplicación retroactiva de la doctrina parot que pedía España. El Reino Unido le ha entregado finalmente por un único delito de integración en organización terrorista, rechazando el de falsificación en documentación oficial, como figuraba inicialmente en la causa. El acusado de 59 años fue detenido en 2012 por primera vez en el Reino Unido. Allí llegó con documentación falsa facilitada por ETA tras haber quedado en libertad en abril de 2011. Había cumplido una pena de 24 años por varios atentados cometidos en la década de los años 80, entre otros el ataque en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en Madrid, en el que murieron 12 agentes y hubo más de medio centenar de heridos. Gracias. Gracias.